Hola, hola a todos. Ya tenía muchas ganas de empezar a grabar, pero ya sabéis que yo no puedo hacerlo sola. Tengo a mi nieta que me ayuda y claro, cuando ella no puede, yo no puedo grabar. Y entonces llegó el momento, hoy parece que podemos, y entonces vamos a hacer un plato que creo que os va a gustar mucho. Vamos a hacer unas caballas que tenemos aquí, riquísimas, frescas, y que están en su momento para comerlas. Y vamos a hacer un plato muy tradicional, como se hace en mi tierra, en Galicia. Y entonces le vamos a dar un toque para que esté muy rico. Y vamos allá. Los ingredientes que tenemos son las caballas, por supuesto, un majado de sal, ajo y perejil, que utilizamos mucho en Galicia en la comida tradicional. Cuando hacemos un plato más de fiesta, por ejemplo, de alta cocina, pues no ponemos esto, ponemos sal y pimienta. Pero en este momento estamos haciendo un plato muy tradicional. Son unas caballas de la ría y entonces las vamos a hacer como se merece. Tenemos dos tomates, tenemos media cebolla y tres patatas. Tenemos también vino blanco y por supuesto aceite. Y vamos allá. Ahora vamos a ver. Voy a empezar por los filetes de caballa. Y entonces en la pescadería ya quitaron la espina y ahora tenemos que prepararlos de forma que no lleven nada de espinas para que lo puedan comer los niños. Y entonces tenemos un cuchillo afilado y vamos a preparar los filetes. Yo aquí tengo cuatro caballas. Y ahora vamos a quitar el lomito, que es donde están las espinas. Esto lo vamos a poner ahí. Y ahora vamos a colocar el filete encima de un plato. Bueno, vamos a ver. Tenemos los filetes de caballa preparados. Ahora tenemos aquí las aletas que se le cortaron, que tienen bastante espina, pero podemos aprovecharlas muy bien. Se le pone un poquito de sal, se rebozan en harina, en un aceite muy caliente, se fríen muy crujientes y las podemos aprovechar perfectamente. Vamos a preparar los filetes de caballa. Aquí tenemos los tomates, los tomates lavados, la cebollos, la cebolla y las patatas. Entonces, ahora colocamos los filetes. Aquí tengo el preparado de sal, ajo y perejil. Le vamos a poner un poquito, un poquito, porque esto es un concentrado y para que no tenga mucha sal. Este es un tipo de adobo que se utiliza mucho aquí porque se le pone ajo y perejil y neutraliza mucho el olor del ajo. Le da sabor, pero al mismo tiempo no es un sabor de ajo tan repugnante. Entonces, lo utilizamos en Galicia bastante. Ya digo, en platos muy tradicionales. Los tomates los vamos a pelar. Tengo un pelador que con la ayuda de él le vamos a quitar una fina capa de piel. Tenemos los tomates pelados y ahora los vamos a cortar en rodajas no demasiado finas porque al ir al horno se van a ablandar. Entonces, los tenemos aquí y a continuación vamos con la cebolla que vamos a utilizar con las patatas. veréis qué plato tan rico, tan rico y tan bonito, tan vistoso. Tenemos los tomates ya en rodajas. Hacemos la cebolla en juliana. Como dije, esto no va a ser muy menudo porque se va a ablandar dos veces en la sartén y en el horno. Ahora vamos con las patatas. Las vamos a hacer en rodajas no demasiado finas para que el plato esté suculento. Tenemos las patatas en rodajas. Como veis no están demasiado finas. Entonces, ahora, con el preparado que tenemos, que hemos utilizado para la caballa, le ponemos a las patatas, sal, ajo y perejil. Ahora le ponemos la cebolla. También hacemos lo mismo. Le ponemos un poquito de sal, ajo y perejil. Y al tomate lo mismo. Un poquito para darle un poquito de sabor. Hoy los tomates no están en su punto, pero con este preparado creo que va a resultar muy bien. Ahora vamos al fuego. Aquí está abundante aceite de oliva. Tenemos las patatas y la cebolla. Y ahora tenemos que esperar que se caliente. Tenemos el aceite muy caliente. Tenemos el aceite muy caliente. Y entonces, tenemos que tener paciencia y esperar que esté caliente. Porque en el momento que echemos las patatas, se van a enfriar. Entonces, ponemos las patatas a fuego fuerte. Y ahora, vamos a la cebolla. Lo vamos a dejar que se haga un poco, no demasiado. Ahora bajamos un poco el fuego. Lo ponemos al 7. Y dejamos que se haga. Bueno. Bueno, tenemos ya las patatas preparadas. Hemos pinchado un poco para ver que ya casi empiezan a valer. Y entonces, las quitamos. Y entonces, las quitamos. Las dejamos escurrir. Apagamos el fuego. Y ahora, un momentito que escurra. Y ya vamos a hacer el fuego. Tenemos el fuego. Tenemos el horno precalentado a 180 con turno. Y ahora empezamos. Colocamos unas patatitas. Un papel sulfurizado para que no se nos pegue. Y ahora, vamos colocando las patatas. Ahora, colocamos un filete de caballa. Una rodaja de tomate. Una rodaja de tomate. Bueno, como veis, tenemos colocado el pescado, el tomate, la caballa en línea. Y ahora, tenemos aquí la cebollita que hemos hecho con las patatas. Y la vamos a repartir en los montoncitos que tenemos de caballas. Damos cuenta que la cebolla, como se hizo con la patata, ya le dio mucho sabor. Ahora, tenemos aquí un poquito de aceite de donde hemos hecho las patatas con la cebolla. Y le vamos a poner un poquito al pescado. Porque este aceite está aromatizado con la cebolla. Y aquí le ponemos un poquito también al tomate, que ya tenemos alineado con sal, ajo y perejil. Y ahora va al horno. Tenemos un poquito de vino, que cuando veamos que empieza a ponerse ya un poco hecho, le vamos a poner, lo vamos a regar con vino el pescado. A 180 con turmo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una cucharada de tomate rallado, una cucharada de mostaza de billón. Lo mezclamos bien. Le ponemos como dos cucharadas de aceite. Mezclamos. Ponemos un chorro de limón. Y ahora, con un pincel, pintamos el pescado. Y aquí tenemos el plato preparado para llevarlo a la mesa. Entonces, ahora, vaciamos todo en el pescado. Retiramos esto. Y vamos a servir. Ponemos patatas. Como os dije, es un plato muy tradicional. Ponemos el tomate. Y ponemos el pescado. Creo que os va a gustar muchísimo. Es un plato sencillo, barato, pero muy rico. Podríamos ponerle una hojita de albahaca o perejil. Los ingredientes están en la descripción final. Y espero que os guste. Y que le deis al like. Y si queréis suscribiros, muy bien. Y gracias. Y espero que os guste. Y que lo hagáis. Adiós.